Hola niños y niñas de Honduras, soy Bessie Susana Díaz y estoy nuevamente con ustedes en la clase de matemáticas para el segundo grado. Bueno, continuamos con la unidad número 11, monedas, la lección número 1, conozcamos nuestra moneda y el trabajo se hace gracias al apoyo técnico del Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente. El objetivo de la clase de matemáticas es conocer la equivalencia entre los billetes. Para trabajar en el desarrollo de esta sesión necesitamos materiales como todos los tipos de billetes de juguete. El contenido lo encontramos en la página 144 de la guía del docente y la página 110 del cuaderno de trabajo. En este ejercicio queremos saber quién tiene más dinero. ¿Será Karen? ¿O será Ulises? ¿Alguien puede decirme cuánto dinero tiene Karen? Cinco lempiras. Muy bien. ¿Y cuánto tiene Ulises? Ulises tiene billetes de un lempira. ¿Cuántos tiene? Cuenten. Tienen cinco billetes de un lempira. ¿Quién tiene más dinero? Ninguno. Muy bien. ¿Por qué? Porque los dos tienen igual cantidad. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el billete de Karen es de cinco lempiras y el billete de Ulises es de un lempira y tiene cinco lempiras de un lempira. Muy bien. Eso significa que los dos tienen la misma cantidad de dinero porque cinco billetes de un lempira son cinco lempiras por todo. Vemos que podemos hacer muchas combinaciones de billetes para representar la misma cantidad de dinero. Tenemos otro ejemplo. ¿Quién tiene más dinero? Karen. ¿Ulises? ¿Alguien puede decirme en esta oportunidad cuánto dinero tiene Karen? Tiene diez lempiras. ¿Y Ulises cuánto tiene? ¿Cuáles billetes tiene Ulises? Tiene billetes de dos lempiras. Tiene billetes de dos lempiras. ¿Y cuántos billetes de dos lempiras tiene? Cinco billetes de dos lempiras. Muy bien. ¿Y cuánto hacen en total? Hacen en total diez lempiras. ¿Quién tiene más dinero? Ninguno. Muy bien. ¿Por qué? Porque los dos tienen igual cantidad. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? El billete de Karen es de diez lempiras y Ulises tiene cinco billetes de dos lempiras. ¿Qué significa eso? Significa que los dos tienen la misma cantidad de dinero porque cinco billetes de dos lempiras son diez lempiras por todos. Vemos igual que también podemos hacer combinaciones de los billetes para representar esa misma cantidad de dinero. En este ejercicio vamos a cambiar billetes de mayor valor en billetes de menor valor y viceversa. Cambiaremos los billetes de dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien y quinientos lempiras por otros billetes de menor valor. Primero vamos a cambiar el dinero usando los billetes de un solo valor. Jugaremos en pareja cambiando esos billetes de menor valor a menor valor y viceversa. Pedrito tiene un billete. ¿De qué nominación es ese billete? De veinte. Muy bien. ¿Quién está en ese billete? José Cecilio del Valle. Muy bien. Él escribió el acta de independencia de Honduras y en este mes nuestro país cumple ciento noventa y nueve años de independencia. ¿Cómo cambiaremos este billete? ¿Qué haremos? ¿Qué nos dice Karen? Karen nos dice que vamos a usar varios billetes y ella usará billetes de cinco lempiras. ¿Cuántos billetes necesitamos? Necesitamos cuatro billetes de cinco lempiras. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuatro billetes de cinco hacen veinte lempiras. Muy bien. La forma para encontrar la respuesta puede ser como ustedes la prefieran. Pues ustedes pueden hacerlo de varias maneras para cambiar y va a depender de los billetes que ustedes usen. En este ejercicio seguiremos cambiando billetes de mayor valor en billetes de menor valor o viceversa. También cambiaremos usando varios valores o varias nominaciones. Y vamos a jugar en parejas. Cambiando estos billetes de mayor valor a menor valor. ¿Qué dice Pedrito? Pedrito tiene un billete. ¿De qué nominación es? Es de veinte lempiras. ¿Ven que es el mismo valor del billete del ejercicio anterior? ¿Sí? ¿Recuerden quién está en este billete? Está José Cecilio del Valle. Muy bien. Entonces Pedrito cambiará ese billete. ¿Quién le cambiará ese billete? Se lo cambiará. Karen. Muy bien. Recuerden que lo pueden cambiar como ustedes lo prefieran. Pedra nos muestra ese billete. Y ustedes podrían responder por cuál valor podríamos cambiarlo o utilizar esos billetes para hacer ese billete de veinte lempiras. ¿Qué nos dice Karen? ¿Qué billetes usará Karen? Veamos. Usará un billete de 10, un billete de 5, un billete de 2, otro billete de 2 y un billete de lempiras. Podemos hacer mejor a través de la acumulación por conteo. Ustedes pueden hacerlo de varias maneras. Cambiar ese billete y va a depender del valor de los billetes que usen. Por ejemplo, acá si sumamos 10 más 5, tenemos 15, más 2, tenemos 17, 2 más 19 y 1 más 20. Es decir que la suma de todos estos billetes nos hacen 20 lempiras, que es el billete que Pedrito nos está mostrando. Tenemos un ejercicio más y también cambiaremos los billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 lempiras por otros billetes de menor valor. Cambiaremos el dinero usando billetes que tienen un solo valor. Siempre jugaremos en pareja cambiando los billetes de mayor valor a menor valor y viceversa. Pedrito tiene otro billete. ¿Qué billete tiene Pedrito? Uy, tiene un billete de 50 lempiras. ¿Quién está en ese billete? ¿Alguien sabe? Juan Manuel Galvez. Muy bien, él fue presidente de Honduras también. Muy bien, ¿cómo cambiaremos ese billete? ¿Qué haremos? ¿Qué nos dirá Karen? ¿Cómo lo haremos? ¿Os lo cambian ustedes como lo deseen? Cambiaremos el billete del mismo valor que sumamos 50 lempiras. ¿Qué nominaciones de billete vamos a usar? Pensemos. ¿Qué nos dice Karen? Confirmemos. ¿Cuántos billetes necesitará Karen de un solo valor para hacer 50 lempiras? Pensemos. Veamos. Karen tiene un billete de 10 lempiras. Entonces, ¿cuántos billetes de 10 lempiras usará Karen para hacer 50 lempiras? Muy bien, usará 5 billetes de 10 para hacer 50 lempiras. Entonces, vemos que es otra forma de encontrar la respuesta y usamos billetes más pequeños para sumar esos 50 lempiras. ¿Quiénes van a la pulpería? En la pulpería nos dan muchos billetes de cambio, ¿verdad? Entonces, 5 billetes de 10 hacen 50 lempiras. Y son billetes de 10. Y son billetes de un solo valor. En este ejercicio vamos a cambiar también billetes de mayor valor en billetes de menor valor. Cambiaremos los billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 lempiras por otro billete de menor valor. Seguimos jugando en parejas también. Y vamos a cambiar esos billetes. ¿Cómo lo cambiaremos? Lo cambiaremos de varios valores. Entonces, ¿qué nos dice Pedrito? ¿Cuál es el billete que tiene Pedrito? Tiene un billete de 50 lempiras. ¿Quién está en ese billete? Juan Manuel Galvez. Muy bien. Él fue un presidente en Honduras. ¿Cómo cambiaremos ese billete? ¿Qué haremos? ¿Qué billetes usará Karen esta vez? ¿Qué billetes necesitamos? Necesitamos varios billetes. Veamos qué billetes usará Karen. Usará un billete de 10. Otro billete de 10. Uno de 5. Otro billete de 5. Y uno de 20. Eso significa que 50 lempiras equivalen a dos billetes de 10, dos billetes de 5 y un billete de 20. Si contamos, tenemos 20, 30, 40, 45 y 50 lempiras. Estos billetes equivalen a un billete de 50 lempiras. ¿Haremos un billete de 100 lempiras? Haremos un ejercicio más. Seguiremos jugando en pareja, cambiando esos billetes de mayor valor a menor valor. Pedro tiene otro billete de 100 lempiras. Pedro tiene otro billete de 100 lempiras. Y lo hará de varios valores. ¿Qué billete tiene Pedro? Pues Pedrito tiene un billete de 100 lempiras. ¿Quién está en ese billete? ¿Alguien sabe? José Dionisio de Herrera. Muy bien. Él fue el primer presidente de Honduras. ¿Cómo cambiaremos este billete? Preguntémosle a Karen. ¿Qué dice Karen? Vamos a usar billetes de varias denominaciones para cambiarlo. ¿De qué denominaciones de billetes necesitamos para hacer 100 lempiras? Recuerden que para encontrar la respuesta puede hacer combinaciones, las que usted prefiera. ¿Quién me quiere responder a esto? ¿De qué valor podríamos utilizar billetes para hacer ese billete de 100 lempiras? ¿Le consultamos a Karen? ¿Sí? Vamos a ver qué dice Karen. Karen va a usar un billete de 50, otro billete de 20, un billete de 10 lempiras, otro billete de 10 lempiras, un billete de 5 lempiras, un billete de 2 lempiras, otro billete de 2 lempiras, y un billete de 1 lempiras. Entonces, Karen utilizó un billete de 50, un billete de 20, dos billetes de 10 lempiras, un billete de 5 lempiras, dos billetes de 2 lempiras y un billete de 1 lempiras. Si sumamos todos esos billetes, entonces vamos a tener 100 lempiras. Ven, ustedes pueden usar los billetes que deseen para cambiarlos por la cantidad que quieran, dependiendo de los billetes que ustedes quieran usar. En este ejercicio vamos a cambiar billetes de mayor valor a billetes de menor valor. Y lo haremos uniendo con la línea las cantidades de dinero que tienen el mismo valor. Cambiaremos billetes de 5, 10, de 50 lempiras, de 100 lempiras y de 500 lempiras por otros billetes de menor valor. Observen que en el primer grupo hay billetes de 20 y hay billetes de 10. Vayan pensando cuánto suman. En el segundo grupo hay billetes de 100, de 100 lempiras. Hay billetes de 100 lempiras. En el tercer grupo hay combinación de billetes de 1 lempiras y de 2 lempiras. En el cuarto grupo tiene billetes de 5 lempiras. Y en el quinto y último grupo tenemos billetes de 50 lempiras. Observen, empezaremos a unir con el billete de 10. ¿Cómo lo podemos combinar? ¿Hay billetes que suman 10 lempiras? ¿Sí? ¿En dónde están? Muy bien, hay dos billetes de 5 lempiras que suman 10 lempiras. Únalo. Muy bien, unieron con una línea. Ahora, ¿qué billete seguía? El billete de 5 lempiras. ¿Dónde están esos 5 lempiras? ¿Alguien los puede ubicar? ¿Sí? Muy bien. Ajá, está formado por un lempira, un billete de 1 lempira y dos billetes de 2 lempiras. Sumados, hacen 5 lempiras. Únalo con la línea. Muy bien. Ahora, ¿qué otro billete tenemos? El billete de 100. ¿Cómo combinamos ese billete de 100 lempiras? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí? Muy bien. Ah, muy bien. Tenemos dos billetes de 50 lempiras. Perfecto. Únalo con una línea. Muy bien. Y el billete de 50 lempiras, ¿cómo lo combinamos? Revisen. ¿Dónde está la combinación de ese billete? ¿Cómo lo cambiamos? Muy bien. Muy bien. Lo cambiamos con dos billetes de 20 y uno de 10. ¿Unalo también? Muy bien. Ahora, tenemos un último billete y es el billete más grande. Ese billete es de 500 lempiras. ¿Será que lo vamos a cambiar por billetes grandes también? ¿Cuáles son? Los billetes de 100. Muy bien. ¿Cuántos billetes de 100 tenemos? Tenemos cinco billetes de 100. Muy bien. ¿Estos suman 500 lempiras? ¿Únalos también? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, recordemos que hay varias maneras de cambiar esos billetes y va a depender del valor de los billetes que nosotros querramos usar. Recuerda tomar todas las medidas de bioseguridad. Quédese en su casa. Recordemos que el virus se mueve con la gente. Si la gente se detiene, también se detiene el virus. Te queremos estudiando en casa. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.